Veamos la entrevista a Tamara Dávila, feminista nicaragüense, líder cívica y excarcelada política, quien pasó más de 600 días bajo confinamiento total en una celda de la cárcel El Chipote hasta que fue excarcelada y desterrada por el régimen Ortega Murillo. Dávila hoy se encuentra en Estados Unidos y conversó con nuestro colega Elmer Rivas sobre sus días en la cárcel, cómo venció la tortura del confinamiento que sufrió, sobre el juicio espurio en que la condenaron por supuesta conspiración contra la integridad nacional y sobre sus anhelos y compromisos ahora que se halla en libertad, pero despojada de su nacionalidad y en el exilio. Tamara, gracias por conversar con nuestra audiencia. Permaneciste 606 días en la celda de confinamiento solitario en El Chipote. ¿Cómo estás y cómo han sido estas primeras cuatro semanas en libertad? Mi condición de aislamiento en El Chipote durante ese periodo la vivimos tres mujeres más, cuatro. Estuvimos en selvas solitarias, solas en la selva durante todo ese tiempo y resistimos y logramos salir vivas. Gracias, creo yo, en primer lugar a las energías y al trabajo que sabíamos que todas y todos estaban haciendo afuera por nosotros. También resistimos y salimos, creo que no solamente nosotras, sino también todos los presos que estuvimos en las distintas cárceles del país, convencidos de la urgencia de seguir trabajando para salir de esta dictadura. Tamara, contanos sobre el día de tu arresto, el 12 de junio del 2021. ¿Qué pasó en ese momento y cómo transcurrieron las próximas horas? Fue violento, como lo fueron todos los allanamientos y secuestros en ese periodo, pero también como lo habían sido desde antes. Es decir, el régimen desde el 2018 no se ha medido en su violencia. Y así pasó conmigo. En mi casa estábamos mi hija, yo y dos amigas que habían llegado solidariamente a acompañarme porque sabíamos que ese allanamiento y ese secuestro podía suceder en cualquier momento. En mi caso, yo fui la que abrió la puerta de mi casa, yo fui la que le abrió a los policías y, sin embargo, me golpearon, golpearon mi rostro, no con el puño cerrado, pero sí con la mano abierta, sangré de mi nariz. Y a pesar de eso, que yo les dije, yo estoy aquí, ustedes me buscan a mí, yo estoy aquí afuera, no entren, hay una niña menor de edad adentro. Y, sin embargo, entraron, me golpearon y me subieron a la patrulla, arrastrándome prácticamente, tomaba los dos brazos y hacia arriba. Entonces, en ese momento, yo estoy angustiada por la niña, ¿no? Y porque veo que hay un despliegue policial enorme y que están entrando a mi casa. Entonces, yo subo el rostro para intentar ver hacia atrás y el conductor de la patrulla le dice, pues, a las dos oficiales mujeres que están una acá al lado mío, bajarle la cabeza a esa golpista hija de la gran puta que no la quiero ver. Entonces, me vuelven a bajar la cabeza con violencia y yo comienzo a sangrar de la nariz. Ahí me doy cuenta que estoy sangrando de la nariz y ahí también las dos oficiales que van al lado mío se dan cuenta. Una de ellas era la que me había golpeado. En ese trayecto, yo ya no pude volver a levantar la cabeza y lo que iba era imaginándome, pues, la ruta hacia donde íbamos porque no tenía ni idea de dónde me llevaba. Me dio mucho miedo. Yo no sabía dónde me llevaba. Sí tuve mucho miedo porque además es un régimen que ha asesinado. Y yo temí por mi vida en ese trayecto. Pero el alma me volvió al cuerpo cuando escuché en el intercomunicador del policía que conducía a la patrulla que estábamos llegando a la dirección de auxilio judicial. Y ahí supe, pues, que me estaban llevando a ese lugar, que iba a estar presa, que iba a sufrir, pero que iba a estar viva. Y decidí seguir viva y decidí salir de ahí con vida porque tenía a mi hija afuera, porque tenía además mi vida afuera. Y un país que también me esperaba. Estando ahí en auxilio judicial, a vos te recluyes una celda de confinamiento totalmente sellada. ¿Cómo eran esas celdas en las que estuviste? Mira, las celdas en la dirección de auxilio judicial son distintas según los pasillos. Yo estuve en un pasillo donde habían cuatro celdas. Las dos primeras celdas de ese pasillo donde yo estuve eran distintas a las dos de atrás. Mi celda era enpernada, no tenía barrotes, solo una puerta enpernada, pero yo tenía en esa celda un tradaluz donde podía ver el cielo y dos pequeñas ventanas, una en el inodoro, digamos, y otra en la celda. Entonces me entraba mucha luz, podía ver el cielo, podía ver el horizonte, entraban los pajaritos. Yo estaba sola en esa celda, pero tenía ese pedacito de luz. Los demás presos, digamos, en las otras escaleras, por así decirlo, o pasillos más bien, eran celdas de barrotes, podían verse unos a otros, pero no tenían tanta luminosidad como la que yo tuve. Yo tuve esa gran ventaja en relación al resto. Pero sí estuve aislada y no tenía, digamos, contacto humano más que con los carceleros que abrían y cerraban la escotilla de mi portón para entregarme mis alimentos o mis medicamentos a las distintas horas del día. ¿Por qué permaneciste sola todo ese tiempo? ¿Te dieron en algún momento alguna razón? No hubo ninguna, porque esa fue la orden que recibió la dirección de auxilio judicial de parte de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Esa fue la orden de tenernos a las cuatro mujeres que nos estuvieron solas en la celda. Y esa fue la orden en esa dirección de auxilio judicial en relación al aislamiento y a la incomunicación y a la inactividad absoluta en la que nos mantuvieron a las más de 80 personas que estuvimos durante estos casi dos años y que pasamos por ahí durante todo este periodo. Así funciona la dirección de auxilio judicial. Si te sacan de tu celda, independientemente de cuál sea la celda en donde estés, no podés levantar la cabeza, no podés ver a los lados, no podés decir nada, no podés mover las manos, hacer ningún gesto, no tenés acceso a libros, no tenés acceso a nada, no tenés acceso a nada, a nada, solo a tus alimentos. E incluso tener acceso a tus productos de higiene personal era según la voluntad del día, ¿verdad? Y de quien estaba a cargo el día, pero no era decisión de quienes estaban a cargo, era decisión de la Rosario y Daniel Ortega. Y eso sí quisiera que quedara clarísimo. Es decir, los únicos responsables de todo lo que ha pasado en el país desde el 2018 son Daniel Ortega y Rosario Murillo. Y ellos eran los que daban las órdenes con cada uno de nosotros, con nombre y apellido, en relación a cuál iba a ser el trato y las diferencias en ese trato en relación a cada uno de nosotros. Tamara, ¿y cómo te impactó a vos ese aislamiento? Pues fue muy duro, fue muy duro, muy duro, porque a pesar de que muchos de nosotros, pues, y de las mujeres en general, ya sabíamos que eso podía pasar en cualquier momento. Uno nunca se espera la crueldad con la que el régimen actúa. Yo no me esperaba, por ejemplo, que no me iban a permitir mi visita, como lo establece la ley del sistema penitenciario nicaragüense, la ley del sistema penitenciario nicaragüense, que sí se cumple en el sistema penitenciario nicaragüense, digamos, medianamente, con el tema de las visitas familiares. Bueno, nosotros tuvimos nuestra primera visita familiar tres meses después de estar preso, y con una angustia terrible, porque tu familia no sabía nada de vos, y nosotros, yo estuve tres meses, todos nosotros estuvimos tres meses sin saber absolutamente nada de nuestra familia, sin saber si los habían echado presos, si los habían golpeado, si nuestros hijos e hijas que también estaban en nuestras casas durante los allanamientos estaban bien. Es decir, eso es una enorme tortura psicológica. Si fue muy duro, si ha sido completamente ilegal e injusto, pero hemos salido más fortalecidos. Elmer, todos los que hemos salido, todos los presos que fuimos liberados en esta camada, los 222, somos personas que necesitamos estar mejor, que necesitamos estar psicológicamente mejor, y se han abierto un montón de apoyos, y agradezco por ello, pero hemos salido mejor de lo que está el régimen y de lo que está Daniel Ortega y Rosario Murillo en este momento. Nicaragua está más fuerte y Nicaragua tiene, siento yo, y así lo siento de verdad, la certeza de que esto tiene caducidad, que esto es insostenible, y que Daniel Ortega y la Rosario Murillo están mucho más debilitados que lo que nosotros hemos salido de ahí. Tamara, voy a mencionar más a Ana Margarita Vigil, a Suyén Barahona y a Dora María Telles, que eran otras tres mujeres que permanecían bajo condiciones similares a la tuya. ¿Por qué tanta hazaña contra ustedes cuatro? Pues yo creo que tiene que ver con, yo creo que tiene que ver con que las cuatro somos parte de UNAMOS. Yo he tenido un cargo directivo en UNAMOS, Suyén era la presidenta de UNAMOS, y Dora María y Ana Margarita eran liderazgos de esos partidos. Yo creo que tiene que ver con el hecho de que las cuatro éramos de UNAMOS, que es una característica que compartimos las cuatro, creo que tiene que ver también con el hecho de que somos mujeres las cuatro, con el hecho además de que teníamos unos liderazgos y unas posiciones de liderazgos en los distintos espacios, muy visibles, muy visibles. Y por otro lado, que el régimen y Daniel Ortega y la Rosario Murillo tienen una hazaña particular contra las mujeres en general. Por ejemplo, María Oviedo y Violeta Granera, que estuvieron en una celda junta, pues también tuvieron una situación de aislamiento y de tortura psicológica. Como el resto de los presos, pues, en alguna medida, pero con alguna hazaña mayor en general. Yo creo que son algunos de los elementos, pero sinceramente yo no termino de entender a cabalidad cuáles pueden ser la totalidad de los elementos que llevó a esa decisión, pero creo que los que acabo de mencionar son algunos de ellos. Conversando siempre sobre el aislamiento, ¿qué hacías vos para lidiar con eso? ¿No podías platicar con nadie? ¿No podías ver a nadie? ¿Qué hacías? Comencé a hacer mucho ejercicio. Usaba mi metro cuadrado. Yo tengo la dicha de haber tenido dos madres. Una de ellas, Josefina, es pedagoga, y yo desde que estaba chiquita siempre escuchaba sus reflexiones sobre Pablo Freire. Y hubo una que siempre me caló, Pablo Freire decía, ella nos contaba que Pablo Freire, después yo lo leí, pero además Pablo Freire decía en voz de ella, que si uno no usa su metro cuadrado, si uno no usa el poder que uno tiene en su metro cuadrado, alguien más lo va a usar por poco. Y yo el día que puse un pie en esa celda, yo decidí usar mi metro cuadrado, y decidí usar el poder que yo tenía sobre mí misma en ese metro cuadrado. Y supe que el objetivo del régimen era doblegarnos a todos, no solo a mí, doblegar nuestro cuerpo, doblegar nuestro espíritu y doblegar nuestra mente, volvernos locos. Y yo dije, no, no lo van a lograr, yo voy a usar mi metro cuadrado como he aprendido, como he aprendido de mi mamá, y voy a salir de aquí sana. Y no me van a doblegar ni física, ni espiritual, ni mentalmente, y comencé a proponerme rutinas, a hacer rutinas durante mi día. Comencé a hacer ejercicio, comencé a rezar, a ver el cielo, a escuchar los pajaritos, a agradecer por las cosas que tenía. Comencé también a cantar, cantaba muy bajito al inicio, al inicio, ya cuando ya nos dejaron a final del año pasado, noviembre del año pasado, hablar, pues ya comenzamos a cantar un poquito más alto. Pero yo siempre canté, cantaba música, cantaba mucho la misa campesina, y cambiaba algunas letras de la misa campesina, contextualizándolas al sol de hoy, pues mencionando a la dictadura, etcétera, pero muy bajito, pero lo hacía, y eso me ayudaba, cantar también me ayudaba. A vos te condenan, te acusan, y te condenan por traición a la patria. ¿Qué te preguntaban en los interrogatorios? Los interrogatorios al inicio tenían mucho que ver con ellos tratando de entender qué era la unidad nacional, qué era la alianza, qué era la coalición nacional, C por L, unamos los partidos políticos, la apuesta electoral y la salida democrática. Entonces había muchos de esos interrogatorios. Luego los interrogatorios eran sobre personas, qué pasaba con este, qué pasaba con los otros. Yo nunca contesté una sola pregunta, como muchos también en el chipote, alrededor de las personas que me preguntaban. Y yo siempre dije, yo voy a hablar por mí, porque de lo que yo he hecho no me arrepiento, ni me voy a arrepentir, lo voy a seguir haciendo y lo voy a seguir diciendo, aún estando presa. Pero sí, sí había muchas preguntas sobre distintas personas y distintos liderazgos alrededor de la participación política de esas personas y eso es liderazgo. Y luego una prerrogativa insistente en los interrogatorios que a mí me hicieron tenían que ver con mi familia, mi hija, dónde estaba, dónde estaba, quién era, es fulanita, es sutanita. Y por supuesto, nunca dije absolutamente nada de mi familia tampoco. ¿Y qué pasó en el juicio? ¿Qué pruebas presentaron en tu contra y pudiste defenderte o pudiste tomar la palabra en la audiencia? Pude tomar la palabra en la audiencia al final de los siete días. El juez tuvo la magnanimidad de darnos dos minutos con nuestros abogados y de permitirnos tres minutos para hablar. Tengo que decir que yo hablé más de tres minutos, me le robé unos dos minutos más al juez, pero las pruebas. O sea, eso es. Ese juicio, te digo, para mí, Elmer, fue de un enorme aprendizaje. Por un lado, darme cuenta de la decadencia del régimen, de la decadencia del sistema judicial de nuestro país, de la decadencia de la Policía Nacional y de cómo este régimen se mantiene únicamente por la represión, por un lado, del batallón de fusilamiento judicial y por otro lado, del batallón de fusilamiento policial, ¿verdad? Única y nada más que por la fuerza, digamos. Entonces, fue como un enorme aprendizaje y una enorme lección ver lo decadente de este régimen, pero por otro lado, ver la fortaleza de mis otros colegas que estaban siendo juzgados conmigo, la entereza en la defensa de cada uno de los siete abogados que nos defendieron. Yo aprendí un montón sobre derecho con ellos porque tuvieron una defensa excelente, apegada a derecho, con unos argumentos buenísimos. Ya sabíamos que el resultado iba a ser el que fue, pero esa tenacidad de nuestros abogados, esa defensa tan ecuánime, fue muy gratificante, fue muy gratificante. Las pruebas en ninguno de los casos nuestros y creo que en ninguno de los casos de ninguno de los presos políticos desde el 2018 son realmente pruebas. Ahí habían dibujos de mi hija, cajas de CDs de música vacías, Helmer, vacías, porque yo tenía mis discos en mi bolsita en otro lado, no nos andaba con las cajas. Libros de pintura, el diario de mi hija que yo pedí desde el primer día, o sea, el diario de mi niña que no tiene por qué estar en una acusación judicial que es violatorio a los derechos de la niñez, tener información de una menor de edad que además sea objeto de criminalización en un juicio como ese es completamente absurdo. Digamos que lo más peligroso que había o una prueba digamos un poquito un poquito pedaciente de mi activismo político, no de ningún delito, era el megáfono que tenían ahí como prueba, como arma de fuego, pues había un megáfono. De ahí ni siquiera ni siquiera una computadora había en mi caso para decirte. Tamara, te privaron durante más de un año de ver a tu hija. ¿Cómo impactó eso? ¿Cómo te impactó a vos, a ella y a toda tu familia? Un año y dos meses en mi caso, Elmer, pero un año y cinco meses en el caso de todos los demás presos políticos que estuvieron en el chipote. fue devastador, esa es una tremenda crueldad y es una tremenda crueldad no solo para con nosotros, digamos que el castigo era para con nosotros, castigaron a nuestros hijos e hijas y eso es inhumano, eso es inhumano. Mi hija y los hijos y las hijas de cada uno de los presos políticos que estuvimos en el chipote, menores de edad, fueron privados de su derecho elemental de tener comunicación con sus padres y con sus madres, ni siquiera llamadas por teléfono y eso y eso es absolutamente condenable y si yo no lo logro hacer yo espero que mi hija y los demás hijos cuando estén grandes y tengan y puedan hacerlo denuncien al estado de Nicaragua por esa violación porque ellos fueron víctimas de un derecho humano elemental para la niñez y la adolescencia consignado además en el código de la niñez y la adolescencia de nuestro país del cual la policía nacional es signataria eso es insólito fue insólito fue sumamente doloroso y lo hicieron con faña con alevosía y ventaja Fuiste desterrada y despojada de tu nacionalidad ¿qué pensás hacer ahora en el corto o en el mediano plazo? Lo primero es encontrarme con mi hija y es lo que esperamos cada una de las personas de las 222 personas que fuimos liberadas pero a la vez desterradas que estamos ahora siendo acogidas en este caso el gobierno de Estados Unidos y la sociedad estadounidense pero también hay otras muchas ofertas de países que nos han abierto sus puertas entonces yo tengo un profundo agradecimiento también a esos países y a esas sociedades porque lo que me dice es que el mundo actual no está dispuesto a soportar violaciones de derechos humanos en eso se basa mi esperanza de que no tiene largo trecho esta dictadura no tiene largo trecho pero mis planes son en primer lugar reunirme con mi hija reunirme con mi familia y es el plan número uno de cada una de las personas que fuimos liberadas el 9 de febrero pasado y luego luego ya veré elmer si algo aprendí en la cárcel es un día a la vez un día a la vez hoy hoy estoy aquí con vos y mañana espero estar con mi hija eso es lo que espero en el mañana ¿qué otras lecciones te dejó la cárcel y cuáles crees que fueron las lecciones de todo el liderazgo cívico que estuvo preso? creo que la más grande y linda lección elmer de todos los que estuvimos ahí es que tenemos muchas diferencias pero que lo que nos unió y lo que nos une es nuestro profundo amor por Nicaragua nuestra gana de vivir en nuestro país y de que haya democracia que podamos seguir siendo diferentes que podamos seguir pensando distinto que podamos agruparnos donde nos dé la gana pero que podamos también vivir esa libertad en nuestro país Ortega cometió el grave error de tenernos a todos juntos y a todos en un mismo lugar nos hermanamos en el dolor y nos hermanamos en el amor por una Nicaragua libre linda democrática y justa y esa es la gran ganancia de ese liderazgo que tuvo Daniel Ortega y Rosario murió recluidos durante casi dos años en el chipote mientras tanto Nicaragua se ha vuelto una gran cárcel donde prevalece el estado policial de terror la impunidad cuál es el futuro que ves del movimiento cívico y qué pueden hacer para facilitar un cambio en Nicaragua frente a esas condiciones de represión lo que hemos venido haciendo hasta el día de hoy Elmer la oposición nicaragüense es diversa es amplia y esa es una gran no es una debilidad es una gran ventaja es una gran ventaja frente a un régimen que lo que cree es que encarcelando a 80 70 líderes políticos o 222 líderes políticos la denuncia la necesidad de salir de esta dictadura se iba a acabar y no se acabó no se acabó con los presos políticos que estuvimos ahí durante casi dos años hubo un otro liderazgo que estuvo al frente que estuvo incidiendo hubo un periodismo activo hubo unas campañas que nos permitieron tener mejor alimento adentro después de la campaña de ser humano comenzamos a tener mejor y más comida es decir seguir haciendo lo que hemos estado haciendo que es la denuncia la lucha cívica la lucha cívica siempre y la salida democrática del régimen es el norte y es lo que hemos estado haciendo estos casi cinco años y es lo que tenemos que seguir haciendo y lo que acabamos de salir nos toca montarnos en lo que ya ha recorrido la oposición diversa plural pero comprometida con una Nicaragua democrática que ha estado haciendo y trabajando aún nosotros en la cárcel y que también hicieron posible el que nosotros hoy estemos libres todavía nos quedan 39 presos políticos entre ellos Monseñor Álvarez que es la figura más emblemática y sobre todo la figura de mayor convicción pues en este momento pero hay 39 personas por las cuales tenemos que seguir incidiendo y tenemos que seguir denunciando para que también salgan y luego tenemos a una dictadura encima como vos has dicho por la cual tenemos que seguir trabajando para que salgan de una manera cívica y lo vamos a lograr con la ayuda de todas y todos los nicaragüenses dentro y fuera del país y con la ayuda de todos los países y de todas las organizaciones que estamos convencidos que los derechos humanos no pueden ser violentados y cuando hay injusticias nadie puede mirar a otro lado todos tenemos que trabajar para que en ningún lado del mundo se cometan injusticias o se violen derechos humanos y eso es lo que vamos a seguir haciendo gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat así podrás agregar tu comentario junto a un donativo también puedes dar tu aporte en el video que más te guste haciendo clic en el botón de Super Thanks ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias de kaluga de la ciudad y神社 de la ciudad en la barra inferior